¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Qué gusto estar con ustedes. Nos encontramos justo aquí en la glorieta de los perritos con el presidente municipal Felipe Cruz Calvario. Presidente, pues vaya que en estos últimos días hemos escuchado y visto en las redes sociales pues la noticia de este COVID-19 que vaya que ya se empieza a intensificar aquí en el territorio mexicano. Bueno, afortunadamente en Colima como estado no ha sucedido pero ya, por ejemplo, el alcalde Leonzo Morán ya tomó algunas medidas de cancelar eventos masivos. ¿Qué va a suceder en la Villa? Mira, nosotros debemos de estar muy atentos a lo que dicte la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de la Salud aquí en el estado dado que son los que vienen dando pues la directriz hacia dónde tenemos que mover pues las alertas y qué debemos de atender en el momento. De antemano es algo que se conoce que se viene en aumento por las redes sociales por lo que todo hemos conocido. Hay que estar atentos. Sí se van a modificar algunas cosas por ejemplo, ya veíamos el cierre de fronteras entre los países los mismos asistentes que estuvieron de la OEA el día de ayer ya no se podían regresar a sus países o en el caso de que regresaran iban a ser aislados y remitidos a cierto lugar para con ello estar en observación y pudieran lograr sus funciones. Un alcalde muy preocupado el día de ayer y con ello no sabían si iban a regresar o se quedaban aquí en México aquí en Colima que son temas pues que van más allá de lo que uno quisiera poder hacer. De antemano hay una pues acción programada un congreso internacional para desarrollarse aquí en Colima que esto iba a ser en los últimos meses de abril y que nos habían pedido de ser posible que la Plaza de Toros se quedara pues construida que no la quitáramos por el simple y la sencilla razón de que estas personas que vienen de de toda América de todo el continente pudieran ser un punto de referencia a nuestra Plaza de Toros. Esto viene cambiando y seguramente esto ya no va a suceder entonces también vamos a replantear el quitar la Plaza de Toros lo más pronto posible. Las aglomeraciones los encuentros en salones cerrados se van a tener que que quitar si están programados y eso es a lo que vamos a atender. En los eventos que menciono en la monumental Plaza de Toros la petatera ¿hasta cuándo se tenían programados? Se tenían programado quitarla en los primeros días de mayo esto para dar pues el espacio en el tiempo para que las personas que venían o que que iban a estar aquí pudieran contemplar la artesanía más grande del mundo. Eso parece ser que se modifica y va a cambiar y con ello pues este continuar con las alertas y y lo que nos manifieste la Organización Mundial de la Salud la Secretaría de Salud de aquí del Estado la Secretaría de Salud a nivel nacional. Presidente cambiando un poquito de tema como lo mencioné nos encontramos aquí en la glorieta de los perritos y pues algo muy sonado sobre todo en las redes sociales es la modificación que se ha tenido en esta vialidad sobre todo aquí en la lateral ¿qué nos podría decir al respecto? Mira tuvimos la necesidad de hacer esta adecuación donde la vuelta va a ser solamente a la derecha ya no podamos continuar en línea recta para continuar hacia al municipio de Colima viniendo de sur a norte antes de llegar a la glorieta de los perritos los que van a seguir en una línea directa hacia el municipio de Colima no se vayan a la lateral tienen que seguir por los carriles centrales los que vengan por la lateral se ven obligados a dar vuelta a la derecha esto lo hicimos por considerar la situación de problemática vial que se nos venía originando en donde el resultado era catastrófico en muchos casos de impactos entre vehículos y no queremos que eso suceda entonces los primeros días yo creo que puede ser molesto pero ya teniendo conocimiento ya quienes van a circular y agarrar en línea recta seguramente ya se van a ir por los carriles centrales finalmente presidente que decirle a todos los villalvarenses pues que si dice no hay dinero pero queremos ver otra si estamos haciendo pues lo pertinente en la cuestión de llevar los proyectos ante el gobierno federal darle el seguimiento y que pueda podamos tener obra pública eso lo estamos haciendo es algo que me gusta hacer porque hay que darle seguimiento a este tipo de proyectos para que pues llegue el dinero y se pueda construir de antemano no lo dejamos todavía el día de ayer terminamos con unos proyectos para en la siguiente semana poderlos estar entregando y ser partícipes de los recursos económicos que tiene el gobierno federal muchísimas gracias presidente municipal muchas gracias estamos a la orden gracias gracias gracias